estadísticas y tenemos unas autoridades muy enfocadas a la solución de la problemática tenemos unas autoridades con una visión muy responsable del deber que le asiste le está haciendo un constante llamado a la población y como siempre históricamente la indisciplina de nosotros los franco macoizanos siempre siempre tenemos que meter la pata con las pasadas autoridades de una manera puntual al punto que salieron enfermo garaboz salió enfermo morisette salió enferma este de la misma enfermedad de este joaquina tal competente que tenía salud pública y que por su investidura pues se revestían de una gran importancia y el pueblo no hizo caso siguió y usted veía las aglomeraciones donde quiera estas autoridades hay que darle su apoyo señores no somos muchachos yo me quedé en casa hoy porque mañana tengo que ir a la provincial de salud a presentar el permiso los permisos que tengo de circulación por el canal para tener un aval de el ministerio de salud pública de la provincial de salud para yo ir al canal hacer mi programa a esta hora porque una no estoy para violentar normas y dos todos tenemos que poner una cuota de sacrificio para ver cómo salimos de esto debemos de elevar nuestro nivel de conciencia aunque estoy cómodo en mi casa me resulta más tranquilo hacer el espacio desde el canal me siento que estoy en un estudio de televisión diferente aquí que tengo que hacer un mayor esfuerzo mental para entenderme que estoy en una transmisión saben que yo pertenezco a la era análoga me he clavado aquí en la digital pero usted sabe que la mentalidad nuestra es análoga ahora bien la población debe de ser consciente y tenemos que hacer un esfuerzo descomunal de aquí al día 22 23 a ver al máximo cómo logramos bajar los contagios para ver si así no se aplican medidas más restrictivas para la época navideña pero eso es haciéndole caso a las autoridades competentes que históricamente desde que inició la pandemia han dicho distanciamiento social mascarilla y han puesto restricciones a lugares que son focos de contaminación que si bien es cierto son una columna medular para la economía del país también es cierto que la economía se ve lacerada en la medida que aumentan los contagios y aumentan los enfermos entonces esto es costo-beneficio nos cuesta a nosotros pensar que nos cuesta estarnos tranquilos por un tiempo que nos cuesta ser obediente nosotros fuimos a ese risor el sábado pero tuvimos el mismo cuidado que el que hemos tenido en nuestra casa que el que tenemos cuando salimos a trabajar un distanciamiento social bien marcado bien marcado tanto en nuestro caso como nuestros hijos nos bañamos en la playa ni siquiera en la piscina en la playa lejos de todo el mundo porque se nos habla de distanciamiento social para frenar el contagio y seguimos igual hoy nuestros amigos de la página tienen un confrontamiento con salud pública pues el director provincial de salud Luis Rosario hizo un llamado para que la página no transmitan porque por asuntos estratégicos le están alterando el diseño de trabajo el plan estratégico que ellos han encabezado para poner medidas restrictivas a los lugares indisciplinados que se creen por encima del bien y del mal los live que son las transmisiones que se hacen a través de facebook a través de instagram a través de las redes sociales alerta las rutas que están siguiendo de manera estratégica las autoridades entonces si esas páginas saben que su trabajo está dañando el trabajo sanitario si esas páginas analizan y están conscientes de que su modo operando y de una u otra manera está afectando los planes que tiene el estado mediante salud pública para controlar el COVID se impone la reflexión de nuestros amigos y relacionado que queremos muchísimo para que guarden una distancia prudente y hagan un convenio entre ellos mismos de transmitir una hora después comenzar su transmisión una hora después del hecho o acantonarse en el cuartel de la policía y ahí pues hacer el trabajo que no debe ser pero se les permite de enfocar a quien quiera que no debe ser vuelvo y reitero porque esto altera lo que es la privacidad yo trabajo en los medios y en días pasados estaba haciendo una grabación precisamente en el dorado el viernes que guardando la distancia social mesas separadas unas de otras totalmente con todas las medidas sanitarias y estamos haciendo la grabación me acerco a una mesa pueden salir por televisión dijeron claro que sí yo pregunto porque es mi deber y segundo ustedes están en su derecho si exhibirse o no en los medios se lo encontraron extraño porque la costumbre es que usted llegue a enfocar a todo el mundo y a tirar foto para todo el mundo y subir a la red y la privacidad de los que están ahí usted debe ser retetuoso por mis programas tanto por este como por el poder de la información sale el que me da el consentimiento para salir si no no se enfoca no señor porque yo considero que eso es un atentado a la privacidad del individuo cosa que yo debo de respetar que mi oficio no me da esa libertad por eso yo siempre apelo al código ético de manejo en cada acción que usted ejecute por lo que yo le hago un llamado a la reflexión a nuestros amigos de la página para que por favor lleguen a un acuerdo con salud pública donde se les permita un radio de acción pero que le hagan caso a salud pública y que no se conviertan en una piedra en el zapato para que este gobierno a través de las autoridades de salud pública logre frenar la fatalidad que significa para nosotros esta pandemia es un llamado a la reflexión que les hago a nuestros amigos de la página para que piensen y ponderen sobre todo que primero debe estar la salud y que las autoridades fueron electas para tejer y diseñar las sedes de juego las normas las legitimamos mediante el voto hasta los que no votamos por los por los actuales están legitimados por la mayoría entonces es nuestro deber ciudadanos respetar las normas que rigen la buena conducta de la sociedad macorizanos aprendamos a ser disciplinados por Dios por lo menos esta vez vamos a practicarlo en otro orden creemos que el cónsul dominicano en Panamá pues fue arrestado por una acusación de violencia intrafamiliar hay una contradicción en el ministerio público pues la magistrada Miriam Germán está opuesta totalmente a que estos casos se manejen de esta manera al ser impuso una garantía económica y se mandó a su casa cuando el hecho de la magistrada ha propuesto que en estos casos de violencia intrafamiliar pues deben tomarse medidas coercitivas más fuertes más trásticas y entendía que ella había llegado a un acuerdo con sus correligionarios con sus súbitos con sus iguales con sus homólogos pero con la diferencia jerárquica no sé qué pasará ahí pero si a otros lo trancan porque al cónsul dominicano en Panamá no yo aspiro a que llegue un momento en la República Dominicana en que quienes ejercen el poder tengan medidas más restrictivas y más trásticas que el ciudadano común pues el estado debe de preservar las garantías de cumplir la ley para hacerla cumplir es una humilde recomendación y una observación siguen el caso de los haitianos aquí hubo un muerto haitiano muerto vista al valle este por asuntos se dice que por asuntos pasionales no está claro el asunto y otro haitiano que está inmerso en un conflicto es precisamente Bávaro donde un haitiano en un asalto mató a un artista venezolano que estaba en el país este hay que ponerle atención porque están aumentando los casos que están implicando los nacionales haitianos en hechos delictivos de una u otra manera cosa que un par de meses atrás no se veía no era de escándalos pero se está observando que en cada delito que se está cometiendo en la república dominicana un alto por ciento está inmiscuido un ciudadano haitiano hay que amar